con la campaña del Campeonato Mundial tenemos nuevos tickets 1R 1SR y nuestro primer ticket de Rush Duel familia se nos vemos a un nuevo vídeo de Yu-Gi-Oh Duelings pues les voy a dar mis recomendaciones de todos estos tickets incluyendo el de Rush Duel y también el del UR de ensueño que para el día de hoy miércoles todavía no lo han dado pero el día de mañana como vamos a estar muy ocupados con todo lo que va a salir no voy a poder hacer este vídeo así que de una vez lo adelanto de una vez junto todo y por cierto si no saben en qué gastar sus fichas de caja links del vídeo de las recomendaciones en la descripción hay muchas nuevas cartas así que le recomiendo mucho ver eso vale empezamos con el ticket UR de Rush Duel estos bueno todos los tickets se van a caducar el día 30 de noviembre de este año así que si aún no deciden en qué gastar después de ver este vídeo los pueden dejar ahí un rato de todas maneras siempre en el canal les recuerdo cuando se van a caducar los tickets como siempre les recuerdo activen el botón de la campanita justo al lado del botón de la suscripción para que les lleguen las notificaciones pero bueno el ticket de rush bueno primero que nada siempre recuerden poner en cajas y segundo siempre recomiendo poner fecha de publicación y hacia abajo para que podamos ver las cartas más nuevas primero en este caso nada más incluye la primera caja luego la primera mini caja y también la primera bueno las estructuras más bien porque también había una estructura al principio y esta estructura básicamente todo lo que salió antes del aniversario igual para los de speed van a ser lo que salió antes del aniversario entonces cuáles son mis recomendaciones para este ticket la base creo que lo mejor sería el dragias pero como ya han reimpreso varias veces el dragias precisamente bueno varias de las cartas en sí siento que lo mismo va a estar pasando con todas las cartas van a ser reimpresas muy rápido siento que la próxima se reimpresa va a hacer esta cosa o alguno de los insignias que hacen falta de la primera caja pero sí como están reimpresando todo muy rápido siendo que no vale tanto la pena pero en caso de que estés empezando y que no tengas ningún dragias y que no quieras gastar nada creo que el dragia sería lo mejor seguido tal vez por el ciclón fantasma y para los que ya tengan un poco de tiempo yo creo que lo ideal si es que no quieren gastar dinero y nada más quieren gastar gemas en rush duel serían las cartas de las estructuras creo que eso va a ser lo ideal para los que no quieren gastar ni un dólar en esto pero que obviamente si quieren jugarle igual a futuro creo que es mejor los volcóndor porque hace falta más soporte todavía para volcóndor pero no sabemos cuándo podría llegar ese futuro entonces si quieren por ahí yo creo que mejor espérense espérense a ver si muy pronto sacan soporte por ahí nos pasamos ahora a los tickets sr de speed duel pero no que nada como dije pónganle en cajas fecha de publicación y para abajo y aquí ya podemos ver hasta dónde llegan este nuevo ticket básicamente sólo incluyeron una caja más una mini caja que es explosion of meteor esperaba esperaba que pusieran por lo menos también la caja del aniversario bueno a la caja grande pues después de ésta y la estructura después del aniversario que es la de blue ice precisamente pero no parece ser que no pusieron nada de eso lo bueno es que ya sabemos que si van a estar incluyendo cosas que son de las de build box por lo tanto si no quieren gastar en la de build box por más barato que sea podrían agarrar estas cosas con los tickets o por ejemplo si tuvieron muy buena suerte y sacaron muy rápido una carta pero luego entendieron que a no presentaba tres copias de alguna otra a pues con los tickets de ensueño puedo aprovechar y sacar esas cartas que me hicieron falta de que otro consejo extra pero aquí siempre lo que les recomiendo es cambiarlos por cosas que sean stay post quiere decir cartas que siempre puedas usar en cualquier de cartas que puedas meter en donde sea lo único malo es que para sr es casi no hay muchas realmente lo único que podría recomendar que sería el agujero oscuro pero también la caja donde viene es muy buena vienen otras cartas que va a recomendar future circuit también otra sr que va a recomendar desde ahí que otra cosa podría ser buena también podrían considerar cosas de estructuras así como con los rush duel si no quieren invertirle ni un solo pesito pueden agarrarlo pero eso sí si no les interesa o sea si dicen no pues aquí si le podría invertir dinero o que entonces si compra la estructura es mejor porque así como con bien poquito te sacas todas las cartas te ahorras estos tickets pero bueno creo que no hay muchas cartas de magia que puedan ser que puedan ser útiles para muchos decks a las de sky striker si pueden ser útiles para muchos decks y ahorita como sky striker está dentro del competitivo puede ser una muy buena opción yo creo que muchos van a ir por esta carta de hecho creo que en mi lista se me olvidó ponerla pero bueno y creo que a partir de ahí las cartas de estructuras también estarían bien esperamos que algún día las fichas de caja también incluían cartas de estructura pero se me hace que nunca va a pasar y bueno ya creo que a partir de aquí si ya a partir de aquí ya son cartas de fichas de caja así que te recomiendo verse el otro videíto para no agarrar nada de esto no agarre nada de esto porque es mucho más barato con las fichas vale de trampas aquí sí podrá recomendar de hecho creo que con el anterior ticket agarré una de estas el leónidas de los palozoicos igual pueden agarrar el da imprescindible que es para herreros pero que es una muy buena carta igual pueden agarrar cartas que reviven creo que por aquí también había otra si de vuelta al frente también es buena ya que principalmente es porque no niegan los efectos entonces si revives algo que tenga efecto de cuando es invocado o puede ser el efecto igual hay cortes de carmas hay algunas otras cositas más específicas pero sí creo que ya con eso tenemos creo que los más recomendables son las cosas del extra deck podríamos recomendar a castell podríamos recomendar esta carta limitada a uno también el riser es muy bueno también esto para el deck de pecas digo para el deck de rey raptors más bien también lo pueden sacar el raster ligre también muy buena carta yo creo que con mi siguiente ticket voy a agarrar este porque siempre se me olvida y otro esos también son muy buenos a los dos nightmare este sí este creo que es de una caja bueno no de be motion también es muy buena la caja para el ticket ur voy a recomendar varias cositas de de be motion precisamente y también tenemos el fénix pero que es de future circuit igual muchas cositas van a ser por ahí yo me también hay cosas muy específicas para ciertos decks que de hecho ahorita con la siguiente caja vamos a tener soporte infernobles entonces tal vez muchos vayan a querer a este wey entonces si es es el caso espérense a ver qué es lo que trae la caja y también si ven que si trae infernobles espérense a ver qué tan útiles este wey para el deck también lo mismo pasaría con los rockets nada más recuerden que hay una carta de magia que también es cr es por eso la mayoría prefieren abrirse la caja pero si es una mini caja si queda igual pero si hay muchas cosas que son específicas para arquetipos y ahorita con las nuevas cosas podrían ser muy muy útiles pero si mejor espérense a ver qué es lo que trae y también son jugadores competitivos espérense a ver si se hace competitivo o no y aquí tal vez no vaya por el micro coder si es que no lo reimprimen en la nueva estructura vale chequeo rápidamente a ver si no se me olvidó alguna carta sr que creo que si hablamos de todo esto nada más no hable de las decks que están en el meta podrían considerar terminarse los decks están dentro del meta nada más consideren que otras cartas necesitan de la misma caja recuerden siempre pueden ver dónde obtener las cartas picándole a la carta si están en el celular el botón de cómo obtener les va a aparecer justamente encima de la carta si están en steam en la parte derecha donde ven la carta abajito de ella les aparece el cómo obtener y ya les dice cuál caja sale y ahí desde ahí pueden irse a la caja también para entonces y si le recomendé esto si le recomendé dark hole a el ten que claro una muy buena carta pero que también está en la build box tal vez por eso ya no la recomendaba pero sí es una buena carta considerar que si no quieras abrir la build box también está bien calis ya no tanto por el hecho que está en fichas entonces ésta la quitaría vamos a quitarla de una vez para que no la consideren ustedes igual que el traicionero pero bueno son cartas que recomendaría con las fichitas y creo que el traicionado va a dejar nada más para recordarles las fichas siempre va y del extra de que si hay varias cosas que no mencioné el cocodrilo también está el ogro del vacío muy buen negador para decks que se quedan sin mano y los exit como el borges la beatriz que está volviendo a usar en el meta ahorita también tenemos la vivana para negar tenemos el castel tenemos también las cartas de magistus muy buenas cartas de hecho ahorita con el ticket ur les voy a mencionar otra que pueden combinar con muchas cosas este para los decks de oscuridad también muy bueno genérico el rastrigue y esto vale ahora sí nos vamos a lo que es el ticket ur aquí ya les espoleo todo de jalón ya pueden ver todas las cartas que les voy a recomendar pero como dije antes primero que nada las staples es lo primero que le recomiendo ejemplo bailar es una de las más nuevas entonces no todos tienen tres copias podrían considerarlo como siempre si aún están empezando le recomiendo primero tener dos copias de cada una de las staples antes de irse por las terceras porque porque siempre es mejor tener variedad ejemplo si tu staple está limitada a tres ya no podrías poner alguna otra staple y por lo tanto ya esas dos copias de cada una no es tan útil pero hay de ex que si requieren de cada quieres tener las tres copias de una staple a bueno por mientras pongo dos y pongo alguna otra por lo pronto pero si la primera que les recomiendo es ocultador de efectos seguido por el de de cuervo y el artefacto lancea creo que ahorita es más artefacto lancea hace unos meses era de de cuervo pero ahorita es artefacto lancea para que no se pueda mover nada del cementerio que bueno más bien que no se pueda desterrar nada pero también tenemos cosas como control de la mente que varias veces es buena especialmente con las habilidades que te permiten quitar un monstruo para poder sacar otra cosa te robas un monstruo oponente y la habilidad se encarga de él y fonazo siempre es bueno libro de la luna necro valle igual que éstas a veces se hace muy bueno ofreo sellado esta es de fichas este es el ejemplo de fichas para las urs ofensiva también muy buena para poder robar punto de aviso para impedir ciertas jugadas artilugio para regresarle a la mano y también tenemos el agujero de trampa sin fondo y obviamente las cartas que no mencioné son cartas específicas para qué tipos por ejemplo los héroes también tenemos magistus que se puede juntar con muchas cosas y tenemos también la olla que en varios decks hoy en día se puede meter pero casi siempre nada más una sola copia suficiente que siempre se usa para acelerar ciertos decks los otecas principalmente y del extra deck tenemos también los héroes tenemos el trichula a con el ticket ur siempre les recomiendo agarrar cosas que sean de caja grande porque a diferencia del sr que sea caja grande o caja pequeña da exactamente igual aquí sí es muy diferente es mucho más probable conseguir cartas urs de mini cajas que de cajas grandes por lo tanto todas estas son de caja grandes todas estas y las podría recomendar pero aquí ya empezamos a ver cosas de cajas pequeñas como ésta si estás empezando tal vez te recomendaría más irte a las cajas en sí porque no vas a gastar tanto para poderlas conseguir o si no simplemente espérate un poquito más a que estén las promociones en esas cajas oa que tengas más tickets también vale este creo que también es de una mini caja si no me recuerdo si mini caja pero igual es muy buen monstruo el bach así es de caja grande pero generalmente nada más es para dex de wire está a otra cosa igual que las fichas este todavía no está en fichas pero recuerden que cada como cuatro meses aumentan las fichas por lo tanto la próxima vez que aumenten las fichas muy probablemente ya llegue a esta caja y también pueden estar planeando eso planificar hasta dónde van a llegar las siguientes fichas para no gastar sus tickets de ensueño en eso de hecho si estás viendo este vídeo justamente con el recordatorio lo más probable es que ya estén fichas ahí me dejas en los comentarios si es que este es el caso vale los siguientes y son recomendables ding ir su muy buen monstruo de nivel 8 bueno rango 8 y estos dos son de una mini caja ahorita el del wear se está usando mucho así que podría ser una muy buena recomendación que si no la tienes y ves que si es muy buena agarra de una vez igual si tienes gemas de sobra podrías abrirte la caja y bueno la última es otra carta que es de future circuit muchas cartas del circuit son muy buenas muy recomendables y que le recomiendo más abrirse esa cajita pero bueno esas son mis recomendaciones para sus nuevos tickets tienen ustedes en los comentarios qué cartas se recomiendan por el parte será todo muchísimas gracias por haber visto este vídeo también les agradecería si dejaran su like al vídeo apoyan muchísimo nada más con eso pueden parecer a todo nos vemos en la próxima bye